Entre empujones y golpes, más de 2.500 migrantes se enfrentaron a la Guardia Nacional en la carretera Panamericana. El alcalde de Santo Domingo Ingenio, una población en el estado de Oaxaca, dice que la caravana generó caos en los servicios públicos. Lo que se ha generado alrededor de todos los espacios públicos, pues es la generación de basura, generación de focos de infección, de necesidades fisiológicas que tienen que hacer. Buscan llegar a la ciudad de Juchitán y los guardias pretendían impedirle el paso. Vamos buscando una meta, que llegar a Estados Unidos. El territorio mexicano nos ha atendido el personal excelente, pero ellos ya empiezan a tomar represalia contra esta caravana. Llevan cuatro semanas cargando una cruz. El objetivo es llegar a la Ciudad de México. Lo que queremos es llegar al DF. Por favor, permítanos cruzar sus calles, permítanos cruzar su carretera. Y es que, solo desde ciudades ubicadas por encima del paralelo 19, tales como la Ciudad de México, las personas pueden pedir citas en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Javier Cardoso, Voz de América, México.